Bendiciones Alberto Vargas, quiero darle la bienvenida a este video, espero que este canal haya sido de mucha bendición para usted, lo ha sido para mí y en este año 2020 vamos a comenzar a dar una serie de tips y de consejos para todos mis amigos bateristas, los que están empezando, los que están ya a un nivel intermedio, vamos a empezar a compartir cosas, me gustaría que te suscribieras al canal, me gustaría también que si tienes alguna pregunta me la hagas, este va a ser el año donde vamos a interactuar un poquito más, entonces hoy vamos a hablar sobre un problema que todo baterista tiene, los overtone, los overtone son la pesadilla de los sonidistas y muchas veces la pesadilla de nosotros, ¿qué es un overtone? es cuando tú tocas el tom hace una boom y tiene demasiada resonancia, tiene demasiada, llamamos decay, eso hace que ensucie mucho lo que es el sonido, entonces voy a darle un tips de cómo hacer que el tom suene más controlado, sin necesidad de ponerle tape, tirro, servilleta, cosas, mofo, lo que llaman, porque a veces se sacrifica mucho el sonido, entonces voy a dar un truquito que tengo para mejorar el sonido de los floor tom y de los toms más gordos, más graves, espero que les guste, ahí va. Aquí tenemos un ton de 12 pulgadas, que tiene un overtone muy fuerte, lo pueden escuchar, se queda ahí, y la solución para esto, en vez de poner tape, tape, va a sacrificar un poco lo que es la sensación de tocar, vamos a utilizar esto que está aquí, algodón, algodón, lo vamos a poner dentro del tambor, para que cuando toques, él suavemente quita el overtone y no sacrifica, vamos a grabar, vamos a escuchar cómo se oye sin los algodones, ahora nos disponemos a ponerle eso, ok? bueno, ahora le colocamos, ya le colocamos los algodones, ahora vamos a empezar a notar la diferencia, entonces vamos a empezar a afinar, y ves que tienen un sonido mucho más controlado, y pueden subirlo, pueden tener un tono más alto, pueden bajarlo, alto, un poco, y ya el overtone es historia. y ya, perfecto, ahora escuchemos la diferencia, con los algodones, bueno, espero que esta solución te ayude, dependiendo como quieras que se mutee el overtone, tú le pones más algodón, o le pones menos, dependiendo del sonido que a ti te guste, y como tú te sientas, solamente quería darle la herramienta, para poder solucionar el problema de los overtone, espero que sea bendición, y muchas gracias por ver el canal, si les gusta denle like, y si quieren más información, suscríbanse, y nos vemos pronto, Dios los bendiga mucho, bye. ¡Gracias!